Y que onda gente como estan? Estamos en Genshin Impact y bueno gente por fin vamos a continuar con la historia gente, perdón por no haber grabado diario, pero lo siento, lo siento, lo siento, pero ya estamos aquí de vuelta gente y vamos a continuar con la historia y antes de entrar, ya muchos sí, muchos sí, ya sé, pero antes de entrar quiero mostrarles el equipo que logré formar después de la tirada de gachapón que hicimos en el capítulo pasado. Tranquila, tranquila, tranquila. A ver qué tal, a ver qué tal y Ninguan que es la que más me sorprendió porque después de estar merodeando, calando un poquito los personajes, ella mete muchísimo daño, no sé si es por su constelación que ahorita vamos a ver, pero mete mucho daño. Y elegí estos cuatro, una a Rashord porque fue el que nos salió más repetido, por lo cual pudimos sacar las constelaciones de él, que sacamos dos, una que le aumenta el daño cada que agarra un orbe elemental, o sea cada que hagamos un poquito de daño electro con cualquier otro aumenta su daño, simplemente así. Y aumenta la probabilidad de crítico contra personajes que están bajos de vida, así que nada mal, nada mal, nada mal, y tiene unos atributos de ataque bastante altos, 222, de hecho es el que más tiene ataque de todos, ya lo subimos a nivel 20, ahorita no lo hemos ascendido porque no tengo las cosas y aparte es hasta rango de aventura 15. El arma que le puse es la espada sangrienta, que aumenta el daño contra enemigos afectados por electro, así que está bien, está bien, está bien. Y de hecho él iba a ser mi fuente de daño, el digamos el que iba a hacer el máximo daño, pero les digo, Ninguan me sorprendió bastante. De aquí tenemos a Kaeya porque sus habilidades son bastante buenas, a mí me gusta mucho este personaje, de mientras no tenga otro, la verdad este me gusta mucho. A él le pusimos que aumenta el daño contra enemigos afectados por Hydro o Cryo, así que está bien. Y por cierto, le subí el refinamiento a las armas, a ciertas armas, no todas, pero a los que tenía, sí. Que el refinamiento es, o sea, darle fortalecer, el refinar es aumentar las estadísticas del arma, no tanto las estadísticas de fortaleza, sino las pasivas que tiene. Por ejemplo, este aumenta el daño contra el enemigo afectado un 18%, si tuviera otra espada igual a esta, aumentaría 21. Así que, bueno, son cosas que yo no sabía y que, pues, está bien, está bien. Aparte también la espada puede ascender, por cierto, que todavía no, ni tengo los objetos ni nada. Pero pues, eh, está bien, está bien, gente. Luego tenemos a Sakara, o sea que las habilidades se me hacen bastante, bastante buenas, eh, no sé, no sé qué tanto. Pero me agradó este, el, 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 su arma que tiene. Legado, al cambiar de personaje, el ataque del nuevo personaje aumenta en un 48% durante 10 segundos. O sea que podemos tirar el combo de ella, que es lo que, lo ideal que haríamos. Te haríamos sus dos habilidades, E y Q, y cambiamos directamente a Ninguan, que yo creo que es la que más va a hacer daño a nuestro equipo. Ella también nos salió repetida, y gracias a eso pudimos desbloquear la constelación, su primera constelación. Que es muy buena. Los ataques normales infligen daño en área, gente. Eso significa que, si tenemos a Ninguan, hop, explota. Pero esa pequeñita explosión hace que ya todo lo que está alrededor, ya, ya este, salga dañado de esto. Por cierto que, ah, hicimos esto. Genial, gente, una misióncita más. Este, más experiencia, casi llegamos a nivel 2, así que genial, gente. Así que, bueno, vamos a tener como entrada a él, a Ranshore. Ya lo veremos en combate, si es que nos toca combate. Pero, pues, vamos a, a, por fin, la, este, con la historia. Esa es la maestra Gin, sí. Parece que está hablando con alguien. Vamos a dejarlo terminar, entonces, vamos a decir hola. Ok. Que es lo que nos ha traído a este punto en el primer lugar. Si no estás capaz de promedio de la threat de la estrés de la estrés de la estrés de la defensa de Mondstadt a los patuhi. Oh... Oh... We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? Uh... I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or in Azuma City? Raimon knows a lot. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. Oh, okay. Those are some bad. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo gods Fatui have always coveted the animo gods power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters, then. What do you want to show? We shouldn't discuss important matters out in the open. Okay. Llegó mañana sin lágrimas, activado. Revista el menor de misión. Okay. Mondstadt and Snechnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snechnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. Oh, o sea, nosotros somos como la aldea de la hoja, no se cuentan. Pues si vieron a Naruto, sabrán de qué hablo. O sea, somos, sí, sí, como un país, pues una nación. Bueno, no, porque la aldea de la hoja pertenecía a la nación del fuego. No, olviden el comentario. Creo que no estuvo bien. Vamos a... Ah, por aquí, por aquí. Ah, mira, sale polvito cuando no sé a dónde voy. Es antitonto, es esto. Llegué. Es un cristal embedido con algún tipo de poder. ¡Ah, es cristal! Lisa, ¿estás capaz de analizarlo? Déjame tomar una mirada. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fascinante. ¿Sabes algo sobre lo que te hace especial? ¿Que vengo de otro planeta? No sé qué hacer de ello. Bueno, entonces, los knights de Favonius tienen otro favor para preguntarte. Por favor, acepte el título de honorario knight. Y la gratitud de la gran maestra. ¿Honorario knight? ¿Qué? ¿De Favonius? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la misión? Nada, misión. Encontra el esperado. Salta la sede de los caballeros. Ok, ok. Bueno, vamos. Ah, vamos. Bueno, pues... Como que soy el perre a bolas, ¿no? De aquí. Oye, ¿y mi hermana? ¿Qué pedo? Vamos pa' acá. Vamos con Paimon. No sé qué planes tiene Paimon. ¿Qué haces aquí, Paimon? Hay algo que no les dijiste. El dragón y el cristal no eran las únicas que vimos. Así que también lo recuerdas. ¡Ese hombre verde! Se veía justo como ese hombre ahí. ¡Ventí! Qué curioso. Es el mismo color verde, pues... Tiene cierto parecido. Ah, qué curioso. ¿Sí? ¿Sí? Espera. Espérate un minuto. ¡Ese... ¡Ese es el mismo hombre! ¿Qué chingados estamos aquí parados? Hay que corretearlo. ¡Policía! ¡Alto ahí, Rufián! Ah, no. Usa el Sight Elemental para que lo suba. ¡Uh! Aquí voy a poder usar eso. Ok. Sí, sí, ya sé que es. Ya sé que es. Eso sí lo experimenté yo solito. Ahora me parece que el Wario se destruye la misma. ¡Oh! Ok, ok, ok. Vamos pa' acá. Ay, ¿cómo se queda activo? No, no me acuerdo de cosa. Ay, 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 ay. Perdí las huellas. Ok. Si tú crees que debe estar por aquí. Bye, mon. Se me fue. Ay, 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 ay. Acá. Esta visión no es muy confiable. ¿Estoy yendo bien? ¿O estoy? Tal vez. Tal vez. Vamos por él. ¡Alto ahí, policía! Vamos a ver. Vamos a ver. El vato sigue subiendo por... Vamos a ver. Ah, subí. What? ¿Qué? ¿Por qué? No tengo idea por qué, pero... La persona de verde... Ok, la pequeña de verde... Ok, ok. No sé. Pasaron muchas cosas aquí, pero... ¡Agarramos al policía! ¡Alto, policía! Ah, está tocándose una rolita. Oye, te sacas una de panda. Ahora, One Nameon... Limitedism... Eh? Todo acuando de... De la rola de la... ¿htalala de é consideration? D présente en los días de por el fin. Cuando los Archan caminos divinos todavía bailaron la있ana de Madera. A dragon cast his curious gaze on the world below as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce and the holy liar answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were but the tides of despair soon involved the land. The lion fang perished and the falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt in the old stand over the cathedral loomed death and his friends of the people's agony the bard soon zang. The soaring dragon heeded his grave cause and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe vigor and venom poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence but the liar could no longer see his cries. wait, you guys are... you guys are... what? Entendí bien? No entendí bien? Bueno, no lo infectó sino como que lo... no sé, algo así. Que por sea, volvió malo por eso. Y de hecho, la cosa roja son las lágrimas que tira el dragón por supongo lo que tiene. No sé. Usted vio bien perro la... ¿Por qué no subtitularon eso? Hubiera estado bien perro. Oh, eso es cierto. Eres el hombre que te ha asfixiado a Dvalin. Dvalin. ¿Qué? Dvalin? ¿Quién es eso? ¿Es el... es el... es el verdadero del Starterra? Huh? Oh, ¡sí! La mayoría de la gente parece que se llamen Storm Terror. ¿Por qué lo llamas eso? ¿Estás dos supuestos a estar cerca o algo? Oh, ¡túo cerca! ¿Qué? Hey, así... Paimon cree que este hombre tiene un maldito. Eh... Disculpa, ¿quién es? Soy Venti, el bardo. Venti, el bardo. Tres veces ganador del bardo más popular de Mondstadt, para ser preciso. Ok. ¿qué necesitas de mí? Dando que nos reconocen, Paimon no crea que necesitamos explicarlo más. ¡De supuesto que es sobre Storm Terror! Ok. ¿Storm? ¡Hey! ¡Cállalo con el acto de amnesia! Vamos a calmarnos, paimon casi le va a agarrar a madrazos. ¡Bien, mostrálo con él! Ah... La lag... Oh! ¿No es esto...? ¿Qué? ¿El cristal ha sido purificado? ¿Cuándo? Duvalin, él... La angustia que se siente ha traído a la lágrima. Ah, es una lágrima de sufrimiento. Exacto. ¿Llás? ¿Qué? ¿Qué? Él era una lágrima de sufrimiento. Ahora, lleno de la risa y la sufrimiento. También he visto un cristal de deslizamiento. ¿Puedes purificarlo? Ah, yo la, yo la purifique, o eh, bueno, también está. ¿Por qué? O sea, no, yo estoy igual que Paimon. Oh, a hero so bright should she stand in the light, though stand in the shade and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. O sea, que ya está a punto de morir también. He'll burn himself out in the flames of anger. También siento compasión por Dermin, ¿hay algo que va a ayudar? Como que yo era, te sugiero que te entregues junto... Jajaja. Ah, bien culero, ¿no? Como que yo era, te sugiero que te entregues junto con el dron. Jajaja. Alto ahí, Rupián. Nada, pero ¿de qué? ¿Cómo vamos a hacer? La neta, no somos tan... Oh, te voy a tener que pedir que te... que te tengas ahí, muchacho, eh. Oh, ¿y qué plan sería eso? ¿Qué? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. The symbol of the heroine... Huh, what do you make of that? Es... muy extraño, tengo que vigilarlo. As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Oye... No, what? Su voz me suena familiar. Familiar? Familiar? No lo sé. Estás solo en ese. Pero ¿dónde está el símbolo de monstruos que es heredero? Oh, Paimon conoce. Es ese enorme árbol. Ok, gente. Sabes el gigante. No lo pierdas. Claro que aún no lo recuerdas. Ok, gente. Ok, ok. Déjame ver. A ver. ¿Cómo vamos con las misiones? Ah, no. Que no es. Que por cierto, gente. Por cierto. Una visita. Una visita. El de que entramos aquí. Inicien sesión. Igual si no. A ver si luego hago un mini video. No más para que recuerden que iniciar sesión los 7 días. Para que les den las 300 protogemos. Que nada mal. Son gratis. Y no más por iniciar sesión. No está mal. Vamos a ver. Aquí. Por un mañana sin lágrimas. Prólogo. Acto 2. Al místico. No sé. Es un bardo. Y antes que. Ah, ok. Tenemos que seguir todo esto. Así que. Uf. Oh. Tenemos muchas misiones ahora, gente. Así que. Pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Empezamos. Ya avanzamos un poquito bastante en la historia. Me agrada. Me agrada. Y a ver si después se vienen. Se vienen los combates. El bardo y algo, gente. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar su like. Pueden suscribirse. Si les gusta mi contenido. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Que continuaremos la historia, gente. Así que. Pues nada más. Un saludo, gente. Bye, bye.